Buenos días, amigos pilaristas. Hemos madrugado hoy para ver a la Virgen del Pilar que luce un manto blanco precioso en el día de San Juan Neumann, fundador de las hermanas de la Tercera Orden de San Francisco y Santa Emiliana. Sigo leyendo vuestros comentarios, tomando nota de todas aquellas recomendaciones que me hacéis. Os animo a seguir haciéndolo. Un beso muy fuerte y feliz día. Sigo leyendo vuestros comentarios. 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 Sigo leyendo vuestros comentarios.